bien pues empecemos es una griega de pvc de una y media le voy a marcar aquí al tubo para cortarle que del orificio aquí está marcado miren donde le voy a cortar hacer el corte con la pulidora aquí está marcado miren sure ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver, ahora vamos a presentarlo en el corte que le hicimos. Allí en este corte tiene que entrar la manguera de poliducto para distribución eléctrica. Lo metemos a presión, veamos, ahí está el orificio, ahí tiene que entrar la manguera por donde tiene que bajar el fertilizante. Les recuerdo que estamos haciendo una mochila fertilizadora para fertilizar la milpa que sembramos del video que les mostré. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Bien, vamos a atornillarle la Y al tubo para que quede más firme. Ya me adelanté con algunos tornillos, estoy poniendo el último, chequen, así es como quedó, para que quede más firme. Les recuerdo una vez más amigos, suscríbanse a este canal, solo saluda su amigo Cris Cruz, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que se den cuenta cuando suba otro videito, denle like si les gusta y gracias por ver este video, les recuerdo que estamos haciendo, fabricando, enseñándoles cómo hacer una mochila fertilizadora, hazlo tú mismo. Video tutorial, bien, aquí debe de ir la manguera, ya le hicimos el orificio donde debe de entrar. Vamos a cortarle aquí, esta parte para que entre en ese hueco. A ver si con la tijera se puede. Así es como debe de quedar. Le voy a hacer una perforación de acá y una aquí para que le pueda amarrar con una alambra y no se mueva. No se va a salir la manguera, sale, pero eso se lo voy a hacer ahorita. Mientras, aquí va otro corte aquí, va un corte aquí y le vamos a poner tapón acá, pero le vamos a cortar un plazo de tubo para poderle poner la parte de la que va a ir de este lado. Sale, amigos, recuerden que vamos a hacer una mochila fertilizadora, igual de materiales reciclados. Ese tubo es de una sombrilla playera. Lo único que compré fue esta griega de PVC. Este es de una y media. Chale, ah. Y este poliducto o manguera corrugada para instalaciones eléctricas. Este me costó 13 pesos y... Esta me costó 10 y... A 15 pesos esta. Esta pieza. Sale. Vamos a hacer lo demás para... Bien. Así es como debe de quedar. Vamos a poner este tapón con un palo. Lo voy a llegar aquí. Ahí. 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 Pero... Ahora le vamos a hacer... Ah, otro tapón para este. Aquí tiene la forma... Para este... Este otro. Aquí lleva un tapón también para que... Le hagamos el corte y por aquí va a salir el... El fertilizante. Sale. Adelante con eso. Entonces, bueno. Aquí. Ok. Y ya está. 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 y ya está.